Muy buenas tardes mis queridos amigos, nuevamente estoy con ustedes en vuestros hogares para compartir una ligera experiencia por un cortísimo tiempo porque se trata de algo tan tan importante. Nos encontramos en la zona noroeste de referente a la cabecera cantonal del cantón Cixi, estamos precisamente en el sitio denominado Chofsi, a donde que a mis espaldas se encuentra parte del muro del cuartel general del cacique Duma, el hombre guerrero que hasta hoy llevamos pues recuerdos de la historia de nuestras clases, de nuestra escuela, pues se ha destacado mucho la valentía y el punto noro del cacique Duma. Un cacique cañari que se asentó acá, en estas partes son las paredes del cuartel general, donde según historiadores pues dicen que aquí se entrenaban más o menos alrededor de unos dos mil hombres. Luego acá está subdividida en la parte, este fue el cuartel, dormitorios, cocinas, comedores, zona de entrenamiento, afuera en los patios, para la parte donde se encuentran estos niños por los muros era la parte administrativa. Y un poco más al fondo, más al sur, está la parte donde ocupaba pues la residencia permanente del cacique. Se encuentran ruinas como que eso es su cama, su hábitat, su tina para bañarse y sus cosas. Y por las riberas está pues el camino inca, un pedazo de camino empedrado donde hay una casa cañari, unas piedras que demuestran mucho mediante el estudio, mediante las comprobaciones, unas piedras mapa, unas piedras de sacrificio, un ordenamiento que quizás pues se ha descubierto que son únicos en el país. La dirección de la construcción de este, de estos muros tienen una latitud cero cero, o sea que está al 21 de junio que se celebra el solsticio en el país, en Ecuador, está pues el sol en línea absolutamente recta, sin inclinación para ningún lado. Es lo poco que puedo conocer e indicarles acerca de estas hermosas y eternas ruinas del Chovshin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!